Gracias. Al final el resultado es consecuencia de un penal, ¿no? No sé si por ahí le pega primero la rosa en la cabeza y luego le pega en la mano. De repente marcan diferente. Entonces en ese aspecto me quedo con lo que viene en primer tiempo. Yo creo que hemos hecho un muy buen primer tiempo. Como a mí me gusta apoderarnos de la pelota a través de la movilidad. Por ahí sí es cierto que no logramos tener ocasiones de gol. Y después creo que cuando el equipo estaba mejor en el segundo tiempo Santi tiene por ahí un cabezazo muy muy franco. Hubiera podido ser el gol. Y después bueno yo creo que también Puebla va empieza a mejorar. Nos empieza a meter en nuestro terreno. Nosotros ponemos la posición de la pelota y digo el accidente que hay. Al final un penal creo que a mí se me hace un poco dudoso. Nunca me gusta meterme en lo que me has dicho en los árboles. Pero ahorita me lo explican bien. La veo y es un poco dudoso el penal. Simplemente. Y aparte lo marca el bar. ¿Con quién tengo el curso? ¿Con quién tengo el curso? Perdón. Ah, buenas. Bien, gracias. precisamente estaban teniendo un mejor segundo tiempo y también preguntarte hoy le das la oportunidad en la portería como si tendrá más o menos si podrá competirle a Acevedo, porque antes del penal estaba teniendo muy buenas situaciones y bueno, se estaban desplazando mira, la decisión, por ahí todo el mundo dice que yo me peleé con Carlos simplemente Carlos me llegó hasta el miércoles me tuvo un solo entrenamiento con nosotros para poder jugar este partido este equipo que tuve lo venía preparando desde la pretemporada pero no ganaste para mí Carlos es el titular indiscutible no tengo por qué no decirlo después yo creo que también que bueno que Polito hace como bien dices tú, un buen partido salvo el penal pero bueno, el penal siempre son volados que puedes aceptar y lo puedes parar y hoy no lo hizo como lo hizo cuando me parece cuando debuta Polo que para un penal pero hoy no se da pero te digo no hay nada atrás de que yo esté peleado con Carlos ni mucho menos Carlos es el titular del equipo y uno de los capitanes que tenemos dentro del club Sí, mira al final bueno yo me puse a ver que si Carlos hubiera seguido con la selección de México no lo hubiera tenido para hoy Santa María se hubiera seguido con la selección de Perú hoy tampoco lo hubiera hubiera estado con nosotros después te digo llegaron tardes también Santa tiene un solo entrenamiento más si venía le falta ritmo de partido poco a poco lo voy metiendo que lo conozco bastante bien y lo de ¿qué por ahí me falta? ah, bueno lo demás sí que te digo poco a poco van a ir mejorando todavía nos faltan refuerzos por llegar la semana que viene estarán por acá pero también ese periodo de adaptación lo debo de entender ¿no? yo creo que hoy el resultado no me gusta perder digo a lo mejor el empate hubiera sido lo más justo pero bueno aquí no hay justicia simplemente nos equivocamos en un error que tuvimos en este penal y no queda otra más que seguir trabajando viene una un partido complicado contra Pumas luego una jornada doble que no es nada fácil y poder sacar buenos resultados ¿algo más? gracias 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 por ver el video.